Música Queridos amigos, que esta Navidad sea para todos ustedes un día de gozo, de amor y de paz. Que la felicidad reine siempre en el hogar de cada uno de ustedes y que de verdad sientan la presencia viva de nuestro Redentor durante su llegada y permanezca todo el tiempo al lado de ustedes protegiendo y sobre todo desbordando el amor y la calidad con que Él siempre nos hace llegar a todos nosotros. Que vivamos un día muy feliz y que esta felicidad se prolongue a través de todo el año y que el próximo 2024 sea de una verdadera paz, entrega y amor. Que la paz reine en el mundo entero, reine en nuestro país y reine en el corazón de cada uno de nosotros para que de verdad sintamos la presencia de lo que significa amar al prójimo como lo decía Jesús pero amarlo desinteresadamente y que nos permita eso sentir interiormente una paz de verdad y una paz que transmita lo que todo hombre, toda mujer, toda persona todo hijo de Dios debe dar a los demás. Feliz Navidad y un próspero y feliz 2024 y un próspero y feliz 2024